Ustedes se habrán preguntado cuando están disfrutando de una agua de panela con queso, bien calientita, bien deliciosa, se han preguntado cómo se produce o cómo es que llega ese cuadro de panela o la panela pulverizada hasta la mesa de su hogar. Hoy estoy caminando hacia un sitio que es la zona rural del municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, Colombia. Se llama la vereda campucana. Esta vereda es muy conocida porque su gente se dedica a varias labores, entre ellas la producción de panela. Y de eso es lo que quiero comentarles en esta historia de hoy, amigos. Bienvenidos, así es que vamos a producir panela. Después de hacer ese recorrido ya estamos llegando al sitio donde se produce la panela y ya vamos a conocer cómo es ese procedimiento para preparar la panela, un producto bien delicioso. Pues primero eso, ya lista la leña, después de la leña ya se espera un mes que se seque y de ahí a que sigue el corte. El corte se va cortando y al otro día se va entrando al trapiche hasta que esté el proceso de molerla. Bueno, después del corte de la caña, ¿qué viene en el proceso de producción de panela? Amontonarla y echarle a hombro. Después de cortarla. Bueno, me estoy observando aquí que la estoy amontonando. Ya desde aquí ya la pegamos al trapiche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mucha atención a este dato. La caña de azúcar llegó a América hacia el año 1500 y a Colombia llegó a través del puerto de Cartagena por allá en el año 1538 y luego ingresó a otra parte por el lado del puerto de Buenaventura. Luego se establecieron ya los cañaduzales, se construyeron los trapiches y comenzó todo ese proceso de la molienda y producción de panela. Qué bueno saber que la panela es un edulcorante natural que se obtiene a partir de la evaporización, concentración y cristalización del jugo de caña de azúcar. Y para producir panela, ese jugo es cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante gruesa y luego pasa a unos moldes donde se deja secar hasta que se cristalice o se compacte y de allí ya salen los bloques de panela. La panela recibe diversos nombres de acuerdo con los países donde se produce. Esta se conoce como chancaca, rapadura, piloncillo, pepas dulces, tapa dulce, tabletas de caña, empanizado y terrón de caña. Así es que cuando usted mira por allí a alguien que le llame la atención puede decirle adiós, terróncito de caña. Que lo que compartan conmigo en la caja de comentarios, qué nombre recibe la panela allí en su país, allí donde usted vive, donde disfruta ese producto delicioso para endulzar el café o para tomarlo en diversas presentaciones como el agua de panela o agua panela. Mis amigos, aquí estamos caminando por un sector que es muy bonito, se pueden dar cuenta ustedes que está rodeado de bosque. Estamos como en plena montaña, esto es parte de la cordillera andina. Estoy llegando a un sitio donde se produce panela de manera artesanal. Vamos a conocer cómo es ese procedimiento, cuáles son los pasos que hay que realizar, qué es lo que se hace primero, qué viene después. Así es que bienvenidos mis estimados amigos, vamos a conocer cómo es ese procedimiento de hacer la panela de manera artesanal aquí en Mocoa, departamento de Putumayo. Hermoso lugar, qué bonito este sitio, me encanta realmente. Y espero que también a ustedes les encante este nuevo recorrido. Así es que vamos a mirar, vamos a producir panela. Bueno, como podemos mirar aquí están las pailas donde se procesa la panela. En la primera paila está el jugo que se extrae de la caña de azúcar o guarapo. Aquí comienza la limpieza, se le aplica corteza de árbol de balzo, se va limpiando la cachaza, se va retirando la cachaza y luego pasa a una segunda y tercera paila. Aquí se le aplica una cera natural y como nos podemos dar cuenta el guarapo ya comienza a melar, a tomar una mayor consistencia. Si ustedes aprecian aquí, si observan detalladamente, estas burbujas de esta paila son un poco más gruesas, se puede decir, mientras que en esta otra las burbujas son un poco como más finas. Ese es el resultado de la aplicación de la cera natural que permite que el guarapo vaya tomando mayor consistencia como acaramelándose. Luego se extrae de la paila, se pasa a una batea donde se empieza a menear, se empieza a seguir batiendo, va tomando más consistencia la panela y luego sí ya se va depositando en estos moldes donde se espera que se enfríe, donde se cristaliza y ya va tomando la forma de bloque y de la panela que conocemos. ¡Gracias! 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 Algo que pude averiguar, queridos amigos, es que la panela contiene vitaminas y nutrientes como vitamina B, A, C, D, E, también contiene calcio, hierro, cobre, zinc, potasio, entre otros. Inclusive, algunas comunidades de hace mucho tiempo han utilizado la panela rallada para cicatrizar heridas, aunque es una práctica poco frecuente. Yo sí recuerdo que mi abuela, en algunos momentos, cuando alguno de sus hijos, algunos de mis tíos, tenían algún tipo de accidente y algunos tejidos se veían comprometidos, ella decía, hay que aplicarle panela y de hecho, esas raspaduras mejoraban bastante bien. O sea, que nosotros la panela acá la sacamos cero químicos. Apenas le echamos el balson, lo que es la cera, nada más. Y de cachazala, porque acá sale buena panela, porque me ha hecho buen balson. Y sale buena. Resulta que Colombia es el segundo país en el mundo en producción de panela después de la India, que es el país número uno. Viene que India produce el 80% de la panela mundial, mientras que Colombia produce el 13.9% de la panela en el mundo. Pero hay algo bien particular, y es que Colombia es el número uno en consumo de panela. Se cree que cada colombiano consume alrededor de 32 kilos de panela por año. Es decir, somos bastante dulces en esta vida. Ese es un dato bien interesante que les tenía que contar. Ya nosotros llevamos aquí unos 30 años sacando la panela. Y esta panela, pues, ahora que ya tiene un supermercado mi hermano, él la consume toda ahí, ahí en la 14. Entonces, la panela es muy buscada, de la de acá, de nosotros, los López. Entonces, no tenemos aún más transportarla, no que ahí mi hermano la coge toda. Y bueno, mis amigos, eso fue todo por ahora. Fue un grato gusto compartir con ustedes esta historia de cómo se produce panela en la vereda campucana, en Mocoa, departamento de Putumayo, Colombia. Fue un verdadero placer, de verdad, contar con su compañía. Si usted llegó hasta este momento, lo invito a que se suscriba al canal. Si le gustó este video, compártalo con sus amigos, compártalo en sus redes sociales. Así es que será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Bye, bye. Au revoir. Piscama, terrón de caña.